Muy bienvenidos a esta serie de breves conferencias sobre distintos aspectos del cambio Voy a orientarlo de acuerdo a mi trayectoria y a mi profesión como psicóloga transpersonal Entendiendo que el cambio es un cambio interior y que es espiritual Creo que si definimos la espiritualidad como aquello que realmente pone la vida del derecho Como lo que invierte todas las inversiones Como lo que por fin nos devuelve el sentido profundo a la vida, el sentido de pertenencia Y por fin trae las soluciones, estaríamos definiendo la espiritualidad bien Porque en definitiva la vida es espiritual Verla del derecho es tener los valores que nos llevan a la rectitud Porque en definitiva hay un descenso desde el alma hacia la personalidad Y la personalidad es el reflejo Entonces en la personalidad vivimos en el mundo de los reflejos Como cuando vemos un árbol reflejado en un lago Le vemos la copa hacia abajo y el tronco hacia el cielo Es decir, está patas arriba Nosotros también estamos patas arriba, invertidos Entonces para volver a tener la cabeza hacia el cielo Para volver a estar conectados con lo superior Para poder volver a estar conectados con el sentido profundo y bueno de las cosas Realizar algunas inversiones Yo recuerdo la primera vez que vi este concepto fue del maestro Kumar Y él lo relataba cuando fue el de joven a ver a un maestro Vio en su escritorio el busto de Pitágoras pero invertido Y le consultó a ese maestro porque el busto está invertido La respuesta fue para recordarme constantemente que algunas veces todavía yo veo las cosas al revés Cuando vemos con los ojos de la sabiduría Cuando vemos con los ojos del alma Encontramos soluciones Armonizamos Funcionamos en la dirección del bien mayor Nos resolvemos los problemas a nosotros Y se los resolvemos a los demás Entonces la charla de hoy tiene todo que ver con esa visión espiritual Que es volver a poner las cosas del derecho No porque haya un error en que estén al revés Sino porque era parte del proceso El descenso del alma Implicaba esas inversiones Y todo el juego, toda la dinámica Todo el desafío, todo el viaje Es poder volver a estar con la cabeza hacia el cielo Y con el corazón lleno de estrellas Una de las frases del maestro De las paradojas del maestro De dar vuelta a las cosas para verlas bien La Otsé me conquistó cuando era de mediana edad Porque ya no era joven, son los tres de y pico Bueno, sí, era joven La frase aquella que me prendó Y que supe perfectamente que no entendía Dice, el sabio Vence siempre Porque nunca lucha Y yo dije, esto es Lo que pasa es que no lo entiendo Pero esto es Me llamaba la idea de vencer siempre Y me llamaba quizá todavía más la idea de no luchar nunca A día de hoy Diría que se refiere a esos periodos de nuestra vida En que estamos alineados A veces son cortos, a veces son largos Pero alineados Sentimos que todo está bien Y no es un todo está bien Hijo de la resignación Sino que es observar como observa el alma Es sentir Profundamente Que todo es una lección Y que como tal Se puede gozar El sabio no es otra cosa Que nuestro propio ser Que nuestra propia alma Es Entonces si Revertimos el reflejo Somos lo que realmente somos La personalidad fusionada al alma Es el ser Que tiene un vehículo correcto Y que se comunica correctamente con la vida Entonces Bueno pues La nota del ser es la paz incondicional Entonces Todo se puede gozar Entonces Todo está bien Entonces Vencemos Siempre Todas las veces Vivir espiritualmente No tiene que ver con lo religioso Tiene que ver con la verdad Encaminarse a la verdad Entonces Es En una de las Primeras dimensiones Ascender Desde el plexo solar Al corazón En el plexo solar El ego está separado Está orientado a recibir Está orientado a sus deseos Y por lo tanto Está lidiando con sus frustraciones Y el amor Será egoísta En el corazón humano Que es la sede de la luz del alma Que es el salto de conciencia Que miles y miles de personas Están dando Estamos dando La mente se vuelve sabia Se dan algunas de esas inversiones Y el amor se vuelve Extruita Es maravilloso Recomendar Que los Los lectores que quieran Se relacionen Con el instituto De las matemáticas Del corazón En donde se nos dice Que el corazón Tiene un cerebro Que el corazón Tiene inteligencia Que tiene 40.000 neuronas Que tiene un campo magnético 50.000 veces más potente Que el campo del cerebro Y que cuando El cerebro se asocia Correctamente Al corazón Recibe los impulsos Y puede ser permeado Es decir Que el corazón humano Según los científicos No es En lo absoluto Un estado de ánimo Sino que es Un estado de conciencia Inteligente Pasando entonces A Esas inversiones Que estamos llamados A realizar Para ascender A nuestro corazón Quizá también Sea bonito Ya que nos estamos Acercando Unir Ideas La ciencia Entonces Nos dice Que el corazón Coherente Es un corazón Que permea El cerebro Y que le permite Percibir de otra manera Ser creativo Liberarse del pasado Permite la salud Permite las correctas relaciones Permite el pensamiento creativo Permea todas las estructuras cerebrales Produciendo cambios Muy bien Hasta ahí la ciencia Luego lo que la tradición espiritual A veces religiosa Pero en última instancia Antes de la religiosa La tradición espiritual Nos dice Del solsticio de invierno Del nacimiento De Jesús Es que Lo que realmente Simboliza Es Además Del hecho histórico El nacimiento El nacimiento del ser humano Su propio corazón Que es el nacimiento Entonces A esta otra manera De ver En donde Somos más sabios Más altruistas En donde Queremos el bien De otros El corazón Entonces Una de las cosas Que el instituto De las matemáticas Nos dice Es que el corazón Tiene cerebro Y que literalmente Es así Que no es una metáfora Sino que contiene Un sistema nervioso Independiente Muy bien desarrollado Con más de 40.000 neuronas Y eso supone Una Tupida red De neurotransmisores De proteínas Y de células De apoyo Es decir Que el corazón Tiene una inteligencia Aparte Complementaria Diferente Y superior A la del cerebro Gracias a esos circuitos Elaboradísimos El corazón Puede aprender Recordar Y cambiar La manera Cuando se asocia A la mente De nuestra forma De percibir De percibir La realidad Hay una comunicación Permanente Entre la cabeza Y el corazón Y se da Durante De varias vías Una Es neurológica Y tiene que ver Con la transmisión De impulsos nerviosos En ese sentido Es fascinante Saber Que la vía Hacia arriba Desde el corazón Hacia la cabeza Es todavía más activa Que la vía descendente Es decir Es el corazón Quien envía más Información Al cerebro Que viceversa En el caso De la parte Bioquímica Esa no es más familiar Bueno Pues hay hormonas Y hay neurotransmisores Que comunican El corazón Con el cerebro Para los amantes De la ciencia Decir Que es el corazón Quien produce La hormona ANF Y esta es La que asegura La homeostasis El equilibrio De todo el cuerpo Uno de los efectos Es inhibir La producción De la hormona Del estrés Y liberar La oxitocina Conocida Claro Como la hormona Del amor Ese campo magnético Tiene que ver Con la coherencia Cardíaca Cambia En función Del estado emocional Se define Coherencia cardíaca Como las ondas Del corazón Cuando son regulares Entre los valles Y las crestas Y tiene que ver Con sentimientos Armónicos Es decir Se desarmoniza O se vuelve Incoherente Cuando tenemos miedo Tenemos ira Que es cuando está Activada La parte Primitiva Del cerebro El tallo cerebral Bueno O en las amígdalas Que tenemos conflictos Entonces Las ondas cerebrales Que van a determinar Todo El estatus Del organismo Pueden sintonizarse Con las ondas Coherentes Del corazón Si el ritmo Cardíaco Es coherente Y posibilitar Otra manera De ver Otra manera De pensar Otra manera De vincularse Y otro estatus Completamente Diferente Para la salud En definitiva Todo esto Dicho Con una sola frase El amor Del corazón No es Una emoción Es Un estado De conciencia Inteligente Ese estado De conciencia Inteligente Ese corazón Es algo A lo que acceder Cuando fomentamos Las actitudes Vinculadas A la sabiduría Entonces Se trata De invertir Como decíamos Muchas De las actitudes Del cerebro Antiguo De la Dimensión animal En nosotros Que evidentemente Sirvió Que evidentemente Nos sirvió Para la supervivencia Y que tenemos Que observar Desapegadamente Sin juicio Y así Podernos liberar De las actitudes Que son Regresivas Que tienen que ver Pues O con el miedo O con la ira O con la frustración O con el mal manejo Del deseo O con los apegos Para ese proceso Entonces Muy concretamente Llegar a la sabiduría A través de invertir La manera De la mente Egoica De ver Las cosas Entonces Vamos a enumerar Algunas de esas Inversiones Dichas por Los verdaderos sabios Por quienes Sollaron el camino Y conquistaron el camino Y pueden hablar Para que todos Nosotros Que estamos Avanzando En algún grado En ese camino Podamos tener La orientación Y avanzar Juntos En todo este Proceso En este fin de año Si uno mira El cambio Que la vida Nos pide El cambio Al que estamos Invitados No puede Sino ser Un cambio espiritual Se va a manifestar Si se da Si se sigue dando Si una Si como piezas De dominó Los cambios De unos Favorecen Los cambios De otros Y los de cada Uno de nosotros Favorecen Los de las instituciones Y si Los países Logran unas Legislaciones Internacionales Que efectivamente Estén en línea Con la verdad Con lo bueno Para todos En el caso De que Favorezcamos Ese proceso Tendremos La verdadera abundancia Que es paz Y que es Correctas relaciones Entonces Esas inversiones A las que nos podemos Dedicar Podemos elegir Una o dos Y trabajar 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 En ello Consagrarnos A ello Una Sería No contentarse Con Aprender Conocimientos Porque solo Aprender Lleva al orgullo En cambio Practicar Y luego Practicar Incorporarlos Eso lleva A la transformación Y además Eso nos mantiene Flexibles Humildes Otra sería No buscar La armonía En las circunstancias Externas Sino buscarla En el trabajo Interior En que la mente Cambie Su forma De pensar Un ejemplo De esto sería No ver Los conflictos Como una calamidad Verlos como Una oportunidad Para una nueva orientación Para un nuevo esfuerzo No ver los errores Como sinónimo De fracaso Verlos como Un marcador Que muestra Por donde no es Al final Los errores Son la única Forma de aprender Henry Ford Recuerdo Que solo conquistaba Ejecutivos Que ya hubieran Fracasado Porque consideraba Que esos son Los que de verdad Sabían Otra inversión Que podemos realizar Es no enfocar La mente En el por qué Las cosas suceden Orientar la mente A cómo Que es cómo Resolver Y a para qué Que le da La óptica De futuro Y le da La óptica Optimista Y le da La óptica De aprendizaje A cualquier situación Otra recomendación De la sabiduría Es no asociarnos A lo físico Denso A lo material A los logros externos Asociarnos A la belleza Asociarnos A la verdad Asociarnos A un ritmo Que permite El cambio Al ritmo De la vida interior No trabajar Nunca Al margen De las necesidades De la sociedad Sino servir A la sociedad No escapar A las situaciones Que nos Disgustan Esta es buenísima Si logramos esto Hacemos un proceso Maravilloso Si nos disgusta La situación Nos encontramos En el polo Del conflicto Y toda situación Tiene un polo De armonía Y un polo De conflicto Cuando aceptamos La situación Podemos llegar A una nueva Comprensión Y a una síntesis Y por lo tanto A la parte de armonía De la situación Es decir A la lección Que la situación Siempre traía Todo dolor Todo conflicto Tiene una lección De luz Y de amor Como dice el mantra Otra inversión Y es ojalá En el sistema educativo Bueno En nuestras actitudes No competir Si cooperar Incluir Incluir siempre No excluir Y no Orientarse Al bien Para uno mismo Orientarse Al bien Para todos Que la vida Que nos ama La vida Que sabe Si buscamos El bien De todos Se va a ocupar De nosotros Y lo hará En abundancia Si nos orientamos A la sabiduría Comprendemos Que nada Que conquistemos Para el yo separado Nunca va a ser suficiente Porque Por definición Él es en sí mismo La limitación Él es el cascarón Que se debe romper Por grandes Que sean los logros Del yo separado Sean sociales O sean materiales Él por definición La personalidad Por definición No va a experimentar La unidad Ni el verdadero amor Es la personalidad Conectada A su fuente Es el reflejo Que se revierte Es nuestro verdadero ser Quien experimenta La unidad Y experimenta El verdadero amor Entonces La personalidad Es maravillosa Es como el caballo Que cuando está En orden Obedece al jinete Y es gloriosa Pero cuando va por libre Nos va a problemas Entonces En este enfoque De que el cambio Es revertir las inversiones De que el cambio Es ver la vida Como espiritual De que el cambio Es aplicar La espiritualidad En la vida Cotidiana Quizá Volver al comienzo Que es volver A la Otsé Que es Decir Algunas De sus frases Maravillosas Él Que es el maestro De las paradojas Nos permite pensar En términos De invertir situaciones Él dijo La perfección Del que imparte De órdenes Es ser pacífico Del que combate Es carecer de cólera Del que quiere vencer Es no luchar Del que sirve A los hombres Es ponerse Por debajo De los hombres Cuando te das cuenta De que lo que haces A otro Te lo haces A ti mismo Habrás entendido Una gran verdad Si no puedes avanzar Una pulgada Retrocede Un pie Un hombre Con coraje externo Se atreve A morir Un hombre Con coraje Interior Se atreve A vivir Un hombre Gracias.